La caribeña 4.615 de la caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados Encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior el 64 86 Así comienzan a jugar las balotas que han sido Previamente pesadas y certificadas Por los delegados de este sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte Para todos Llegó Superchance de Supergiros que te paga más Con el nuevo plan de premios Gana 42 mil pesos lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos El número ganador de la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 1 En la segunda balota Tenemos el número 4 En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador Desde sorteo tenemos el número 1 1461 es el número ganador del sorteo De hoy 9 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen Desde Soledad en el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña Quien la gana es quien la goza Feliz tarde